Buenísimas tardes, familias. Bueno, que estoy aquí hoy con la mejor de las compañías, ¿verdad? Porque tenemos una sorpresa para vosotros y es que mirad lo que hemos comprado. Es el calendario de adviento de Mercadona de la gama cosmética de Deli Plus y lo queríamos compartir con vosotras. Y abrirlo y sorprendernos juntas, a ver qué encontramos. Bueno, bueno, lo enseñamos primero. Mirad, está la verdad que súper bonito, con un montón de dibujitos de Navidad y sus puertecitas. Venga, Leire, empezamos por la 1. A ver qué encontramos tú, a ver qué encontramos. ¿Me lo vas a choricear todo? Lipstick, lipstick. Un pintalabios. Ay, qué mono. Es como una estrellita. A ver. Tiene formita de estrella y el color también mola. Este va a mí. Venga, dale al 2. Parece una cajita. Madre mía, madre mía. La verdad que sirve también para probar. No tenemos casi nada de... Blush. Colorete, ¿no? Tú que estabas más puesta que yo. Colorete. Colorete. Está bien porque además son tamaño pequeñito. Y para llevar, para probarlo y para llevarlo en el bolso está guay, ¿verdad? Venga, dale al 3. Bronceador. Bronceador. Madre mía, qué mono. O sea, este es como más rosa y ese es más marrón. Mira, le hice. Este es más rosa y ese es más marrón. Muy chulo. Siguiente. Otro cuadradito. O sea, para luego. Una sombra. Una sombrita. Ah, son dos. Ah, qué monas. Marroncitas que ahora para el invierno, otoño-invierno, quedan muy bien. A mí me gustan mucho. A mí me gustan el formato así chiquitito. Vamos a poner el 6. Colorete, pero líquido. Colorete líquido. Nunca hemos usado eso. ¿Tú usas eso? No, no lo pongo. Nunca lo he usado. Siempre he usado de los estilos. 7, claro. 7, sí. A ver, una alargadita. El lapicito de ojos. Ah, el lapicito. ¿Negro? Sí. Guay, porque es el que más usamos. Muy chuli. Sombra de ojos. A ver, ahora qué color viene. Hemos tenido marrón. Era. Yo no. Marrón, claro y oscuro. Marrón, claro y oscuro. Y esa es... Negro y... Ah, para noche vieja y así como plata. Mira las diferencias. No me veía. Eh, un highlighter de este. Ah, sombra de ojos. Ah, sombra de ojos. Blanos y brillo. Ah, qué mona. ¿Cómo es esto? Yo no esto no lo había visto nunca. Highlighter. Brillo. Highlighter. Es highlighter. Las pantonitas. Sí, como plata. Muy chulo. Así, pero vamos a usar nuevas. Diez. Que normalmente no te atreves a comprar. Porque siempre al final vas a lo mismo de siempre. Para pintarse las cejas. Ah, eso tampoco lo han usado nunca. Yo sí. ¿Tú sí? Pues yo. Viene por los dos lados. ¿Y por qué viene por los dos lados? ¿Diferente color? No. Imagino que serán dos tonos, ¿no? Sí, este es más claro y este más oscuro. No lo veo. Ya, es que tiene un problema aquí mi amiga de, como su padre, de... Colores. De colores. Y sí, este lado es como un poquito más oscuro y este más claro. El 11. Es que no encuentro el 11. Ah. No. Ah. No, es el 21. Pintagoñas rojo. Anda, mira. Claro. E igual que antes. Este para noche buena, más marroncito y más rojo para noche. ¿Qué pasa? Pone decoración para huevos. Anda, qué chulo. Pegatínicas. Ay, qué monas. Ay, son de estrellitas de Navidad. Y puntitos. Y puntitos. Este son estrellitas y otros puntitos. Qué mono. Esto te encanta a ti. Lo de las pegatínicas. Ah, mira. Uy, qué largo es ese. Una brocha. Ah, eso siempre viene fenomenal. Pequeñita para el ojo. Catorce de hierro. La verdad que luego te pones a pensarlo y creo que has rondado el precio de los 20 euros, pero con todas estas cosas al final te sale más económico. Otra sombra de ojos líquido. Ah, mira. Mira, y está como más marroncita. Digi, brigi, marróncico. Buenísima. Me encanta. Dice y grande. Decoración de cara. Decoración de cara. ¿Qué será? Ah, eso es las cositas que te pones a veces. Perlitas. Ah, qué chulo. Y esto que es como una pegatina, ¿no? Que te pones en la cara. Me imagino. La verdad que sí, o sea, lo analizas y te merece la pena comprártelo. Y prueba cosas nuevas. Cositas nuevas que no estarías acostumbrado, que no comprarías porque nunca las has usado. Está bien. Ah, un lápiz para perfilar. Un perfilador. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Highlighter. Listo de eso. Brillo. Suena darte un poco de luminosidad. Muy chulo. Me encantan todas las cajitas iguales con su nombrecico arriba, ¿eh? Bonísimo. Bronceador. Ay, mira qué monas. Ay, qué monas las esponjitas. Sí, pues yo las tengo, las tengo echas por un poco, la mía. Una pequeñita y otra más grande. Y un burbuita más grande. Qué chiquitita, nunca había visto una esponjita tan enana, ¿no? ¿Tú? No. Ojo, es que son un montón de cosas. Claro, son 24 cosas. Correcto. Líquido. ¿Para las ojeras? Sí. Muy bien. 20. El siguiente es un... Ay, para las uñas, transparente. ¿Como un top coat o es directamente brillo? Ah, no, es top coat. Claro. Ya queda menos, ¿eh? Pues a mí me mola lo de abrir las pestañitas. Ahora lo volvemos a meter y lo volvemos a abrir y nos sorprendemos. Creo que es un cacao. Mira, como un cacao, eso te mola a ti. Este para mí. A ver, ¿cómo huele? Ah, no, es como un esfoliante de labio. Huele muy bien, la verdad. Huele a fresita. Grumitos. Oh, mira. Ah, sí, es verdad. Tiene grumitos, sí. Sí, porque además, como en invierno se raseca mucho los labios, así te lo haces fuera, ¿no? Sí. Lipstick. Lipstick. Pinta labios, pero esta vez estilo así más líquido. ¿Ya solo queda uno? 23, 23. ¡Oh, que se nos acaba! ¡Qué fantasma más! Ah, el color fico. Así como más rojito. Bálsamo para los labios. Tiene fichas para mí. Tú te quedas todo, ¿eh? Ella es todo. Sí, sí, compartimos y luego voy yo a mi sitio y no hay nada. Lo tiene todo en su caja. Compartimos, compartimos. Solo queda uno. ¡No lo puedo soportar! Se ha acabado ya. ¿Y se lo dejamos hasta 24? Sí, claro. Lo último, que es el más grande, el arbolito. ¿Qué es eso? No sé. Sí. Ah, qué bueno para meterlo todo. Let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. ¿Ya está? ¿Ya? ¿No hay más? No, perfecto. Oh, se nos ha acabado. Mira, a ver si hay algo más. Que no hay nada más. Bueno, familias. Pues aquí está el resultado de todas las paquetitos del pack de Mercadona. Es el que hay luego otros que son más pequeñitos, de 12 días. Pero desde luego yo creo que merece la pena comprarlo. Ahora lo enseñamos así un poco. Barreo. Que tengáis un feliz día. Gracias. 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 Gracias.